Ricardo Prieto. Hola, la violencia doméstica. Compañero de trabajo, de Rocky, papá de Rocky. ¿Tu mejor amigo? Mejor amigo. ¿Qué has sabido de lo que...? Absolutamente nada. Que fue lo que leí y es lo único que sé. Creo que quizás ustedes saben más que yo. ¿Ha podido conversar con él? No, no, nada, absolutamente nada. ¿Y a quién es el representante legal? Tengo entendido que sí, tengo entendido. Pero no sé, nada, yo estoy acabando de llegar. Lo que quisiera, pues nada, como padre, como te estaba diciendo. Como padre, pues yo simplemente estoy aquí en calidad de padre apoyando a mi hijo como sí. Que usted sepa, ¿habían incidentes anteriores? Yo no puedo comentar porque yo nunca estuve ahí. O sea, yo nunca me he metido en la relación de mis hijos, en cuanto a su pareja, porque eso es algo que yo he respetado siempre. La relación de mis hijos y su pareja es algo bien personal de ellos. Eso sí, siempre le he dicho que siempre respeten a las mujeres. Es lo más importante para mí. Así que eso es lo que es.